Y hay algo que quiero compartir contigo que me he dado cuenta, no solamente como entrenadora de coaches, sino como coach y facilitadora también, algo que es de vital importancia. Ok, si tanto quieres participar, entonces saluda, saluda, dile hola a todo el mundo, dile hola, estoy que me muero por participar con ustedes. Sí, 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 hola, hola.